...público laboral, sino también en el derecho privado laboral. ¿Tenía cerrada la negociación? Porque a ver, esta tarde vuelven a marchar. Bueno, vuelvo a reiterarle, nosotros nos reunimos por la vía que corresponde, institucional y legítima, que es justamente la reunión con los sindicatos que representan a los sectores, y con ellos acordamos el incremento salarial, muy importante incremento salarial. No hay en el país ningún incremento que llegue al 100%, tiene un impacto muy importante. No solo en los bolsillos de los trabajadores que le están ganando a la inflación para que no pierdan por el adquisitivo, sino también el costo para la provincia es muy importante. Así que bueno, ese es un acuerdo salarial del gobierno de la provincia cerrado la semana pasada. ¿Sentarse con los autoconvocados no? La vía institucional correspondiente es con los representantes de los distintos sindicatos. Estudieron leer en el auditorio. Ya viene ya.